Aquí nos encontramos aportando para la paz. Desde Medellín, Colombia, nos encontramos todos aquí. ¡Hola! Nos encontramos aquí, en Medellín, Colombia, enviándoles un saludo a todos los participantes del Congreso para la Paz en Madrid. Queremos decirles que la paz empieza en el corazón de cada uno para aportar a todos a un mundo mejor. ¡Bien!